y ahí muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de los amigos en este canal de pokémon espada y escudo para saber cómo conseguir todas las evoluciones de evi en pokémon espada y pokémon escudo vale nos vamos a ir hacia ciudad pistón hacia porque os voy a enseñar una cosa no me va a salir porque se me olvidó grabar porque soy un poco a zoquete y no me va a salir ahora para que lo veáis vosotros como se hace ya para que veáis que sale pero ya os digo yo que sale al cien por cien vale para ello necesitamos tener la bicicleta que camine por el agua y nos desplazaremos hacia hoy se nos metió mal no 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 nos hemos metido mal no 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 nos hemos metido mal vale vale vamos bien vamos bien no era por ahí vale era por aquí si era por ahí era por ahí era por ahí compañero es que se me va la pinza por dorar vale pues no era por esa zona os digo ya cuál es la otra zona es la por la otra zona y esquivamos que control lo que me ha salido ahí a ver vamos por aquí por aquí caminamos robos y veloces vale como veis es hacia la otra zona vale os lo voy a enseñar cuál es la otra zona es más por por dónde es ah bueno claro eso es aquí vale llegamos a la zona esa de ahí vale eh tomamos eso como referencia y nos vamos por aquí vale nos vamos yendo por aquí a ver si me dejan en paz y voy a ver si me dejan en paz y vais a ver si te salen en paz vale ahora déjame en paz vale ahora déjame en paz vale cuesta un poco porque claro no se ve un pimiento ¿sabes? pero vamos a ir por aquí por aquí yendo casi hasta el borde ¿o qué me ha salido ahí? ah vale ¿veis? y ya vemos que por aquí hay una zona de costa ¿vale? en esta zona de costa lo que vamos a hacer es vamos a ir caminando un poquito a poquito compañeros prisa pero sin pausa bueno mira me acaba de hacer un spoiler el vídeo que flipáis ¿sabes? ahora me va a salir un huevo voy a ver esto que huevo es ay mirad el huevo que me ha salido es un Eevee ¿vale? ahora os explico por qué me ha salido un huevo de un Eevee ¿vale? entramos por aquí venga va a dértelo el turbo y en este área de aquí ¿vale? por aquí os va a salir un Vaporeon ¿vale? importante aquí os va a salir un Vaporeon y en cada una de estas piedras en cada una de estas piedras os va a salir una piedra de evolución ¿vale? de fuego, agua, día, noche, hielo, etcétera cogemos una de cada cogemos todas las que nos den ¿vale? y una vez hecho esto diréis bueno ya tenemos a Vaporeon pero ¿cómo conseguimos al resto? muy fácil nos vamos al me saldrá aquí aquí a la ruta 5 cuidados de Pokémon y es muy sencillo lo que haremos es muy sencillo a mí por ejemplo me salió Vaporeon ¿vale? lo que hice fue espérate voy a bajar la bicicleta fue meter aquí bueno tengo otro huevo metí aquí a un Vaporeon ¿vale? recoger Pokémon vais a verlos ¿veis? metimos adicto y a un Vaporeon y van saliendo crías si el Vaporeon me hubiera salido hembra ¿vale? con con ir poniendo aquí un macho para que tal va a salirte Eevee ¿vale? si el Vaporeon en el hembra si el Vaporeon o el Pokémon relacionado con Eevee que os salga es macho os va a hacer falta un dito de sí o sí ¿vale? y esto pues ir dejándolo aquí y os va sacando huevos porque ahora mismo vais a ver cuántos huevos tengo va a ser un poco más la frase ¿vale? pero bueno tengo un huevo tengo dos Eevees dos Eevees perdón y bueno y tengo dos huevos más ¿vale? o sea tengo muchos huevos así que vamos a ir poniéndolos aquí ¿vale? ahí y el otro huevo aquí y otro huevo a ver si me sale ahí ¿vale? y ahora simplemente es tan fácil como utilizar de la bolsa las piedras que nos han dado ¿vale? nos han dado todas estas piedras ¿vale? piedra fuego para Flareon piedra trueno para Jolteon piedra agua para Vaporeon piedra hoja para Lafeon piedra día esta es para Espeon pero tienes que tenerlo contento me parece ¿vale? o sea ponerme en los comentarios si me equivoco si lo tienes contento y utilizas esta piedra de día lo conviertes en Lafeon y esto en o sea en en si Lafeon ¿no? si y este en Umbreon ¿vale? de noche si lo haces que esté contento ¿vale? luego tendríamos la bueno piedra alba no vale para esto ¿vale? tendríamos la piedra hielo que lo convertiría en Glaceon así que vamos a convertir a Eevee en Glaceon compañeros pi 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 anda Eevee está evolucionando y ahí tenemos a nuestro precioso y espectacular Glaceon compañeros vale tenemos a Glaceon y ahora vamos a sacarle pues eeeh eeeh bueno sustituir por viento y el hombre por supuesto eeeh madre mía vaya ataque con foñosos me ha tocado venga vamos a cambiarlo por este mismamente vale mira vamos a sacarle la de Lafeon me parece que se llama este es Lafeon Lafeon no es Lafeon Lafeon veis aquí lo tenemos evolucionando este me encanta no se que tiene fijad que no se que tiene un algo que no se que que se yo veis aquí lo tenemos en Lafeon precioso compañeros preciosísimo muy bonitos este Pokémon venga quiero aprender la filada por lo mismo vamos a sustituirlo por el mismo por refuerzo es por refuerzo vale y así tendríamos todas las evoluciones de Eevee y a Eevee vale espero que de verdad os haya gustado ah bueno por cierto para que eclosionar los huevos simplemente tenéis que ponernos a caminar vale me imagino que tengo uno a punto de eclosionar así que bueno vamos a esperar a enseñaroslo y tener a a otro Eevee vale espero que no tarde mucho porque creo yo compañeros no tardamos mucho en que salga un huevo no suele tardar vale pero vamos a ver si nos sale o no nos sale bueno mira lo que me acaba de salir es el móvil de la mesa y se acaba pegado un topetazo ha hecho puenting sin cuerdas vale vamos a ver si conseguimos a ese otro Eevee bueno que por cierto si lo dejas aquí va a seguir sacando huevos vale vamos niño sal sal huevecito sal huevecito a ver no hace falta que deis vueltas por ejemplo si queréis ir a algún sitio a explorar el área podéis ir a explorar tranquilamente yo estoy dando vueltas aquí porque mira a la placa salió y tasca otro Eevee ves es fácil de hecho si no os habéis conseguido a Eevee todavía nos han dado un Eevee o no lo habéis conseguido no os ha salido el Eevee yo os cojo y os saco huevos si queréis vale no tengáis problema por ello vamos a darle yo que sé pues piedra trueno para sacar un Jolteon vale vale Eevee está evolucionando y nos va a salir un precioso Jolteon que bonito que bonito es Jolteon compañeros que bonito es Jolteon vale a ver todo esto nos lo podemos evitar siempre y cuando tengamos datos guardados de Eevee vale sí cambiar un movimiento refuerzo vale ahí tenemos a refuerzo quitado y tenemos otro evolución de Eevee más así que ahí tenemos cómo conseguir todas las evoluciones de Eevee y a Eevee vale yo creo que esto se merece un super like vale se merece un super like espero que os haya gustado si es así no lo deis bueno espera y de paso vais a ver que ha salido otro huevo seguro ah pues todavía no ha salido otro huevo todavía no ha salido otro huevo nada vamos a esperar no tardan mucho vale no tardan mucho salir los huevos así que espero que os haya gustado si es así no lo deis en el ratito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente a Curperur chau chau chau